La magia de esta compañía está en su gente, cada una de las personas que trabajan acá hacen la diferencia. Hoy estamos en Caminos, una compañía en el eje cafetero colombiano y les vamos a contar esta interesante historia. Felipe López es el gerente de Caminos, un concesionario de la marca Chevrolet. Y vamos a hablar, Felipe, con la bienvenida a Negocios en tu Mundo, ¿por qué el factor humano es tan clave para esta compañía? Pues es que la magia de Caminos está en nuestros colaboradores, en nuestra gente. Cada uno de ellos hace la diferencia. Nosotros trabajamos con pasión, con alegría, con profesionalismo y cada acto que hacemos lo hacemos con grandeza. Servimos con amor, haciendo clientes felices para toda la vida. Felipe, vamos a contar sobre ese origen de la compañía donde tres mujeres, tres hermanas se unen para crearla. La historia de Caminos es una historia que se remonta a hace 20 años, cuando en el comedor de la casa de mi tía María Elena, las tres mamás, como les decimos a ellas, mi mamá y mis dos tías, se sentaron porque querían hacer empresa. Tenían los hijos que éramos nosotros, profesionales todos, y ellas querían que nos inventáramos un negocio en que pudiéramos plasmar nuestros sueños de empresarios y poder convertir en realidad esos sueños. Y ahí nació Caminos, en ese ejercicio de pensar qué hacer para salirse de la comodidad de la renta de una propiedad raíz y meterse en el mundo de bolear y bolear y bolear para sacar una empresa adelante, generar empleo y generar desarrollo, y eso es lo bonito de Caminos. General Motors entrega cada año el Club del Presidente, que es un reconocimiento en cada país al mejor concesionario por el tratamiento con los clientes y otros factores. Durante 13 años, de manera consecutiva, acá, Caminos, se lo ha ganado en Colombia. Vamos a ver cuál ha sido la razón. El Club del Presidente es un premio muy importante en la compañía porque refleja la integralidad de cinco áreas de desempeño que mide la corporación, a nivel mundial y en Colombia. Y es un premio que Caminos se ha ganado durante 13 años consecutivos, es más, desde que se creó el premio. Y mide básicamente la experiencia del cliente, que es la medición de satisfacción del cliente, mide la gestión en la operación de venta de vehículos, la gestión en la operación en la atención en talleres, mide también la gestión administrativa y financiera, es decir, la buena gestión de los recursos de la empresa y la salud financiera del negocio, y mide también las prácticas que tiene Colmotor establecidas para los concesionarios, o sea, ese cumplimiento de estándares. Ese premio es la consecuencia de una cultura de trabajo de la gente de Caminos basada en un principio que es ser mejores todos los días, el principio de la excelencia y un principio que nos inspira todos los días y es cómo logramos nosotros superar las expectativas de los clientes. Y eso está en el ADN de cada corazón de cada una de las personas que trabaja en Caminos. Una de las grandes virtudes que yo percibo en esta compañía de Caminos es la capacidad para escuchar los clientes y conectarse de manera auténtica con ellos. Y eso sucedió desde el nacimiento, pero se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo es eso, Felipe? Desde que Caminos nació tuvimos la premisa de escuchar la voz del cliente. Y es más, la primera reunión que hicimos ya formalmente cuando decidimos montar Caminos fue preguntarnos ¿qué no le gusta a la gente de un concesionario? Y esas preguntas que fuimos contestando con mucho sentido común, con mucha observación, con preguntarle mucho a la gente, fueron las que definieron en el norte que Caminos iba a trazar a lo largo de su vida. Y esas preguntas todavía son válidas. Preguntas, por ejemplo, como ¿por qué un concesionario es costoso? ¿Por qué un carro en un concesionario se demora mucho tiempo? ¿Y por qué cuando usted va no le han empezado a trabajar? Preguntas, ¿por qué un concesionario, un carro en un concesionario, cuando lo sacan tiene que volver? Esas preguntas nos hacíamos nosotros en ese momento y decíamos, eso es lo que a la gente no le gusta de un concesionario. ¿Cómo hacemos nosotros y cómo construimos un modelo de negocio que dé respuesta a esas inquietudes de la gente y que supere las expectativas de los clientes? Otro tema era cómo se compraba un carro. Para comprar un carro había que hacer muchas vueltas. Era un proceso muy complejo porque había que vender el usado, había que conseguir un crédito, conseguir un seguro, matricular el carro. Y nosotros en ese momento definimos el proceso de llave en mano. Todos lo hacíamos en caminos. Le retomábamos su carro, le conseguíamos la financiación, trajimos los bancos acá, montamos la compañía de seguros sano y salvo, que hoy por hoy tiene más de 6.500 clientes y es la agencia de seguros en vehículos más grande del occidente. Es decir, completamos todo este proceso para el cliente. Era muy fácil comprar el carro acá y llevárselo matriculado sin tener que hacer más vueltas. Entonces, yo pienso que esa premisa de escuchar la voz del cliente es la que ha ilustrado todos los actos que hacemos. Y eso está en cada colaborador. El aprendizaje está en los clientes. Solamente es escucharlos, preguntarles si quieren y con eso usted tiene la hoja de ruta para usted construir una compañía de excelencia en servicio al cliente. Felipe, yo aquí me encuentro una compañía cuya gerencia está basada en el liderazgo, pero además veo que ese liderazgo no se queda en la cabeza, sino que permea a toda la organización. ¿Cuáles son esas políticas, esa filosofía de trabajo para que eso sea posible? A ver, sobre el liderazgo se ha dicho mucho y se ha escrito mucho. Pero yo le voy a decir algo que es muy importante. Cuando hacemos las encuestas de clima organizacional en Caminos, el factor más motivador o más desmotivador que existe, en primer lugar, es el líder. Si un líder es inspirador, si un líder motiva a su equipo, si un líder trabaja al lado de ellos, si un líder hace coaching con su equipo, si un líder es respetuoso, ese líder genera básicamente una fuerza en la gente, que es la que finalmente hace la diferencia para que el equipo esté motivado, apasionado, trabaje feliz y cumpla con los objetivos que se trazan. Ese líder es el que nosotros buscamos en el ADN de Caminos. Y yo diría que Caminos es una escuela de liderazgo. Si tú hablas con las personas que trabajan aquí, 345 personas, y miras los que están líderes, son personas que han entrado aquí o haciendo una práctica del SENA, o una práctica de la universidad, o han empezado en puestos, digamos, muy básicos, pero han ido ascendiendo a lo largo de los años en la estructura de la compañía. Nosotros siempre que buscamos una vacante, lo primero que hacemos es una búsqueda interna entre el personal de nosotros, porque hay un valor muy importante que nosotros buscamos, y es que tenga el ADN, que tenga esas características de la cultura nuestra, que hacen que tengamos una gran sensibilidad con el cliente, una gran preocupación por hacer las cosas bien, un gran sentido de solidaridad y colaboración con los compañeros, una gran ambición por innovar, por ser creativos, que es otra característica de la gente nuestra, y esas características se construyen en un ambiente y en una cultura organizacional como la de Caminos. Entonces, cuando ya la gente tiene ese ADN, además, pues hay un tema importante, es que sean buenas personas. A nosotros lo más importante es que sea una buena persona, que sea un hombre de bien, que sea un hombre que en la sociedad y en la familia sea ejemplo y se comporte bien, porque nadie da lo que no tiene. El que es bueno en la casa, tiene mucho por qué ser bueno en una empresa. El que no es bueno en la casa, o no es bueno en la comunidad, muy difícilmente podrá ser bueno en una empresa. Entonces, siempre buscamos como ese ADN y esas características de la personalidad para poder vincular gente a la empresa. Entonces, ese liderazgo nosotros lo formamos. Aquí entra la gente y aquí estudia su universidad, aquí hace su especialización, y aquí hacemos diplomados, aquí hacemos muchos cursos in-house para desarrollar las competencias de la gente. Por ejemplo, aquí hemos hecho coach con la Universidad de Afid para entrenar a todos los líderes. Hemos hecho la gerencia de ventas con los vendedores. Es decir, hemos traído a la casa muchos cursos de universidades muy buenas para desarrollar las competencias de la gente y para ayudarles en su formación profesional. Entonces, yo diría que el liderazgo de camino se ha formado mucho acá y hay algo importante y es el ejemplo. Uno forma a la gente con el ejemplo y los líderes de aquí dan ejemplo. Aquí puede haber un líder, aquí nos ha pasado, hay líderes muy competentes, muy inteligentes, pero si no tienen las características del liderazgo para poder inspirar a la gente, no pueden seguir en la organización y nos toca tomar decisiones. Entonces, algo que sí buscamos mucho es que el líder tenga ese ADN que nosotros necesitamos transmitirle a la gente. De resto, no funciona. Felipe, otro aspecto que me parece muy clave y que destaquemos es lo que tiene que ver con la responsabilidad social de la compañía que inclusive se percibe hasta en la misma infraestructura física que es amigable con el medio ambiente, pero hay mucho más porque usted es un líder cívico dentro de la región. Cuando yo estudiaba en mi colegio, en el colegio Lasalle, uno de mis grandes maestros fue el hermano Álvaro Llano Ruiz, que era rector del colegio y era realmente un educador, un profesor, que iba más allá del profesor tradicional, era un formador de líderes. Y en el colegio decían que el colegio tenía como insignia formar futuros dirigentes cristianos con capacidad de servicio. Y en una oportunidad, y le cuento esta anécdota porque me parece que me ha marcado a mí en la vida, yo estaba cansado de ser jefe de grupo, de que los compañeros siempre me eligieran. Y yo decía, uno siempre con tantas responsabilidades y tan joven, y yo estaba como en tercero bachillerato, y una vez dije, yo no acepto ser jefe de grupo. Y el hermano Álvaro se puso bravo conmigo, era muy amigo mío. Y me llamó a la rectoría, y me dijo, los dones de Dios son irrenunciables. Si Dios te dio a ti el don del liderazgo y del servicio, ese don no te pertenece a ti, le pertenece a la sociedad. Y esa frase me marcó para toda la vida. Y yo hoy soy un líder que estoy comprometido con la sociedad. Estoy asesorando varias empresas, varias familias, porque considero que tengo el talento para ayudar a construir buenos gobiernos en las empresas y buenas relaciones entre familia y empresa. Yo pienso que una familia no se debe pelear por una empresa. La familia es la institución más importante de la sociedad y debe primar sobre todo. Y he podido ser un agente de paz y de tranquilidad y de prosperidad en empresas familiares que tenían sus problemas graves. Entonces yo pienso que, así como en el ámbito empresarial, yo he prestado mi servicio, también lo he hecho a nivel de la sociedad. Yo colaboro mucho en juntas directivas de la ciudad o en diferentes escenarios en que se requiere la experiencia y el conocimiento que uno tiene para poder dar ideas y ayudar a gestionar mejor los temas de ciudad. Hoy en día, por ejemplo, soy el presidente de la sociedad de Mejoras de Pereira, una entidad centenaria que está ahorita muy activa y que tiene muchos retos en mejorar la construcción de ciudadanía. Y le dedico mucho tiempo a eso. Yo creo que yo le puedo dedicar el 30% de mi tiempo a trabajar en temas de ciudad. Y eso me hace sentir muy orgulloso, ¿sí? Y lógicamente, pues también en el ámbito de caminos, hay una conciencia de la responsabilidad social empresarial muy grande. Esta es una empresa con alma, como digo yo, porque es una empresa que trasciende el interés económico y comercial y que se conecta mucho con un propósito superior, que es básicamente mejorar el entorno en que nosotros habitamos y devolverle a la comunidad y a la sociedad mucho de lo que nos ha permitido disfrutar a nosotros. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos una responsabilidad con el medio ambiente muy grande. Todos los diseños de esta compañía son bioclimáticos. Las sedes nuevas, las tres sedes, son hechas con arquitectura bioclimática. Nosotros, para iluminar de día las instalaciones, no prendemos luces. Para ventilar las instalaciones, no tenemos ventiladores ni hay desacondicionados. Recogemos agua lluvia para manejar el agua. Cuidamos mucho el agua que disponemos después y tenemos procesos de producción que son muy amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en la mini pintura, toda la pintura que nosotros usamos es con base en agua. Fuimos pioneros en el occidente y uno de los primeros en el país en usar pintura base de agua con cero de plomo. Y eso, pues lógicamente, cuida muchísimo el medio ambiente. Algo también importante es que en los procesos que tenemos nosotros en la mini pintura, por ejemplo, en el área de preparación, que es donde se pulen los carros, nosotros no tenemos partículas en el ambiente porque tenemos unos sistemas de extracción técnicamente diseñados para absorber las partículas hacia unos filtros y eso hace que ni el operario tenga riesgos en su salud ni los carros se contaminen. Y cuando tú vas al taller de la mini pintura, a mí no huele a nada. Tú sientes que está el aire puro. Y es porque tenemos esos sistemas de protección. Por ejemplo, tenemos ingeniería inversa con el tíner. El tíner que se usa, que es el solvente para las pinturas, es un tíner que se recicla a través de un proceso que tenemos nosotros y lo reutilizamos y lo reutilizamos y lo reutilizamos. Y eso también es un proceso que es amigable con el medio ambiente. Entonces, tenemos realmente mucha conciencia y esa conciencia la hemos ido sembrando a los colaboradores para que no solamente le apliquen a la empresa y no también en sus casas. Y eso me parece que también es bonito. O sea, si la empresa lo hace, muy lindo que la gente lo haga. También tenemos vinculación, lógicamente, social en la comunidad con varias fundaciones y contribuimos realmente a ayudar a que este mundo sea mejor. Los empleados de aquí participan anualmente en actividades concomunitarias en que llevamos regalos para la gente y participamos en recreación con la gente. Y eso es parte como del ADN que tiene la gente de Caminos. Esta es una empresa que tiene alma y así queremos que siga siendo. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia tan inspiradora, tanto que la vamos a tener en el libro del Eje Cafétero. Mil y mil gracias por estar con nosotros también aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrado por ustedes. Yo simplemente, con mucha humildad, digo que yo soy un servidor. Dios me puso en este mundo para cumplir una misión y yo la estoy cumpliendo como considero que debe ser y es entregando mucho de mi tiempo y de mi conocimiento y de mi experiencia para hacer grande esta empresa y a través de esta empresa hacer grandes mis empleados y a través de mis colaboradores servir a los clientes, hacerlos felices y también poder impactar positivamente la comunidad. Entonces, compartir un testimonio de vida y el testimonio de esta empresa tan linda para mí es un honor y ojalá lo que nosotros hemos hecho pueda servirle de inspiración a muchas personas que o quieren hacer empresa o ya son empresarios. Yo pienso que hay una responsabilidad muy grande que es la sociedad y tenemos que trabajar para construir un mundo mejor entre todos. Felipe, de verdad que muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, Gracias por ver el video.